Hola amigos, soy Fernando Colunca, los invito a ver su telenovela, Pasión. Paso, paso, paso. Administrar un señorío implica mucho trabajo, conciliar querellas, que los linderos, que las vacas rompieron una cerca, que este riachuelo es mío y no tuyo. Normalmente la gente piensa que el señor se dedica a la buena vida, comer, beber, divertirse, pero no te creas, son más los problemas que las diversiones, que también aquí entre no son necesarias. Bueno, yo ya pasé mis años mozos y la verdad necesito a alguien que me ayude y que mejor que un hijo. Sí, señor, entiendo. Pero para serle sincero, el padre que me tocó no me agrada. De la misma manera que seguramente a usted no le satisface el hijo que Dios le dio. Pero podemos llegar a un entendimiento con inteligencia, comprensión y caridad cristiana. Tengo entendido que eres devoto cristiano. Si Jesús perdonó a sus verdugos, ¿por qué tú no puedes perdonarme a mí? Por favor, tía, esperemos al menos hasta no ver a don Alberto. ¿Para qué? El mensaje que mandó fue muy claro. Que todo esté bien significa que muy pronto vas a recuperar lo que te pertenece. Doña Sofía, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted, doña Fortunata? También, buenos días. ¿Vienen de visita? Sí, en realidad quisiéramos hablar con usted. ¿Pasa algo grave? Sí. Pasen, pasen, por favor. Gracias. Pasen. Por aquí. Gracias. Abran. El problema es que Úrsula, al casarse, irá a vivir con su marido. Y si tiene un hijo, el muchacho se criará con su padre. En caso de que sea el único varón que tenga, querrá que se haga cargo de sus posesiones. Y San Fernando le valdrá un pito. Usted puede engendrar otro hijo. Puede que Dios no me lo quiera mandar. Porque ya tengo uno, hecho y derecho. Por lo que se refiere a tu madre, ¿qué te puedo decir? Cuando uno es joven, se deja llevar por las pasiones, los ardores. Al fin y al cabo, somos pecadores. No ponga como pretexto la juventud porque usted ha seguido pecando. Bueno, Santiago, ¿qué te puedo decir? Cada quien es como es. Cierto. Pero es nuestra obligación tratar de enmendarnos. Sí. Y me esfuerzo, no lo creas. ¿Por qué le hizo creer a todo el mundo que había ejercido su derecho con Camila cuando no fue así? ¿Te lo dijo mi mujer? Sí. Pero lo corroboré con ella. ¿Y lo confirmó? Sí. Por lo menos tengo un pecado menos en la conciencia. Supongo que así te sientes un poco mejor, ¿no? Sí. Ha sido un alivio. Pero me gustaría que lo hiciera público. ¿A qué viene eso? Ya no es que te importa. Ella está casada con otro. Ya sé. Pero considero de justicia que usted... La justicia no existe en este mundo. Además, no querrás que haga el ridículo frente a todo el mundo. ¿Ridículo por qué? Remediar una injusticia en nobleza. Cierto. Y estoy decidido a hacerlo. Pero contigo. ¿Qué te parece si te reconozco como hijo? Preferiría que reparara el daño hecho al buen nombre de Camila. Eres terco. ¿No te parece más importante llevar el apellido Mancera? Ser respetado. Y saber que el día de mañana vas a ser el dueño de todo esto. Nunca he sido ambicioso. Gracias a Dios, la gente de todos modos me respeta. Y por lo que se refiere a mi apellido, tengo uno decente y limpio. Bueno. Si tan poca importancia le das a ser reconocido como un Mancera, ¿a qué has venido? ¿A pedir por Camila? Sí. Ya olvídate de esa mujer. Pertenece a otro hombre. ¡Por culpa suya! Si no hubiese hecho esa canallada, nada habría pasado. Y ahora, ¡ella sería mi esposa! Mira, en realidad, no fue idea mía. Sino de mis amigos. Luego me la encontré en la habitación y no le hice nada. Ella misma te lo confirmó. Dígalo públicamente. No estás en posición de exigirme nada, muchacho. En todo caso, el que te está haciendo el favor soy yo. De simple herrero pasarás a ser el hijo del señor. No es ningún honor ser el hijo del hombre. Que todos creen que violó a la que iba a ser mi esposa. Hasta maleducados. ¿Y si quieres se despidió? Pero es inconcebible que don Ricardo lo permita. Bueno, está enamorado de su mujer. Yo nunca he visto a Camila ser grosera con nadie. Ay, la gente cambia, doña Sofía. Y en realidad, la que nos hace la guerra es su amiga Jimena. Pero ella la protege. Bueno, sí. Conocemos a esa mujer y es bastante corriente. Ayer, hasta se atrevió a jalonear a Elisabetta. Virgen del cielo. Meterse con una ciega. Bueno, dejemos a un lado esos asuntos. Lo importante es que sepan que con todo gusto pueden hospedarse aquí. Ay, no sabe cuánto se lo agradecemos. Claro que no será por mucho tiempo. Hasta hemos pensado regresar a la Mariana. ¿Verdad, hija? Sí. ¿Y Ricardo qué dice a todo esto? ¿Todavía no lo sabe? En realidad, queríamos saber primero si ustedes nos aceptaban o no. ¿Por qué? ¿O tendríamos que alquilar una habitación en la posada? Ay, no. Claro que no, de ninguna manera. Lo siento mucho, Elisabetta. De veras. Muchas gracias, doña Sofía. ¿Pero usted cree que don Jorge y su hija estarán de acuerdo? ¿Por qué no? Bueno, es que cuando estuvimos de huéspedes aquí, me dio la impresión de que a Úrsula no le simpatizábamos mucho. Figuraciones tuyas. De todos modos, yo hablaré con ella. Dios se lo pague, señora. Porque mi vida ha sido muy difícil desde que me he compadre. Lo entendemos perfectamente bien, pero aquí estarán seguras y en compañía. Gracias. Gracias, tío. Buenas. Ya para abrir la carreta hay un caballo de don Tadeo. ¿Está bien? Mañana le llevas el dinero, te traes el coche y la bestia y los guardas en el corral. De acuerdo. Es que siento que me ahogo. Deberías de caminar un poco. Me canso. ¿Cómo te fue con don Jorge? Hablé con él. ¿Y? ¿Te va a reconocer? No. ¿No? ¿Por qué? Porque no. ¿Lo ofendiste? Te dije lo que pienso. ¿Él? Entonces sí, lo ofendiste. Rita, por favor. Santiago tiene derecho a decidir. Sí. A decidir por su familia, por su hijo, para darle una mejor vida. Mi hijo va a tener una buena vida y antes que el dinero está la dignidad. ¿Y qué hay de indigno en aceptar que tu propio padre te reconozca? ¿Has olvidado toda mi historia? ¿Mi vida? Ese hombre abusó de mi madre. Pero aún así es tu padre. ¡No lo quiero como padre! No me interesa llamar padre a un tipo tan egoísta y orgulloso como él. ¿Sabes qué hizo? Jamás abusó de Camila. Y durante todo este tiempo dijo que sí. No lo puedo creer. Ya salió el peine. No es que te importe tu madre, sino Camila. Me importan las dos. Le pedí que lo desmintiera públicamente y se negó. ¿Pero cómo crees que un señor como él se va a poner en ridículo ante todo el pueblo? ¿Entonces prefieres que ya aparezca como un cobarde? El interesado que cambie de posición y dinero se arrastra ante el hombre que destrozó mi vida. Me ha ofendido. Me ha insultado como nadie. Todo esto es por Camila. Y estoy... Estoy harta de que no puedas quitártela de la cabeza. No se trata de ella, sino de mi dignidad. Ya basta, por Dios. Ya basta. ¡Basta es lo que digo yo! Estoy harta de que me ningunen, de que tanto mi marido como mi suegra prefieran esa... que esa ramera. Hermana, no es ninguna ramera. ¡Claro que lo es! ¡No es! Rita. Rita, ¿qué te... Respira. Respira hondo. Respira, por favor. Respira. ¡Ay, no puedo! Ayúdame. Ayúdame a llevarlo en la cabeza. ¡Escanio! ¡Escanio, por favor! ¡Ven por Inés! Dile que venga a ayúdame. Respira profundo. Tranquilízate, Rita, por favor. Respira. Respira, niña. Respira. Terminó diciéndome que no es ningún honor ser el hijo del hombre que todos creen que violó a la que iba a ser su esposa. Bueno, si lo ves desde su punto de vista, tienes razón. Por otra parte, tienes que poner en la balanza lo que te conviene. ¿Necesitas un hijo varón? Pues no estoy dispuesto. Tiene que ser él quien será, no yo. Bueno. Yo también tengo algo que contarte. Anoche se encontraron Uriel, Mateo y Gonzalo con Ricardo en la cantina. ¿Y qué pasó? Para María. Gonzalo estaba ebrio, abrió la boca además. En pocas palabras. Le dijo a Ricardo que Foreman es el que nos compra algo. Le habló festeces de ti, llamó Ramera a Camila y se ha vuelto loco. ¿O qué? Ricardo sacó el estilete y estuvo a punto de matarlo. Ojalá lo hubiera hecho. Lo mismo dije yo. Si lo matamos, hay que matar al padre también porque debe estar enterado del robo a las caravanas. Sí, así es. ¿Ya? No quiero escándalos. No mientras esté Foreman aquí. ¡Ay, por Dios! ¡Foreman es corsario y no le van a espantar dos muertos! Pero me importa a mí. Quiero guardar las formas. Está bien. Entonces, ¿qué? ¿Vas a aceptar lo que te propuso o no? Sí. Pero el que se encargue de todo vas a ser tú. Como siempre. ni modo, soy el señor por la gracia del señor. Buenos días. Disculpe por haberlo hecho esperar. No, no se pude, don Muriel. ¿En qué puedo servirle? ¿Cómo ve el negocio? Ahí voy. Lo que pasa es que la clientela estaba acostumbrada a don Justo y supongo que todavía no me ve con muy buenos ojos. Bueno, usted tampoco tiene la culpa de las decisiones de don Jorge. Aprovecho ahora que lo veo para ofrecerle una disculpa por las tonterías que dijo Gonzalo anoche. Por favor. Extiéndaselas a don Ricardo. Y yo venía por el mismo asunto, solo que en otro sentido. me doy cuenta de que usted es una persona sensata y sería bueno que le dijera a su amigo que ningún hombre puede tolerar que impunemente se ofenda a su esposa. Estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que Gonzalo últimamente se ha vuelto con resentido y me denuncia. ¿Resentido? ¿Con quién? ¿Con Ricardo? No, no. Ha tenido unos disgustos con Jorge y le ha dado por enojarse con medio mundo. Bueno, pues que se calme porque un día de estos puede encontrar la horma de sus zapatos. Por supuesto, yo se lo digo. Bueno, me dio gusto verlo. A ver cuándo nos vamos a tomar una copa más tranquilamente. Cuando usted guste. Bueno. ¿Se acuerda que me lo contó? Cierto. ¿Está usted seguro? Completamente no, pero tengo ciertas sospechas. Y usted vino a descubrirlo. Bueno, en realidad vine por el asunto de la herencia de doña Elizabeth que por suerte no prosperó. Y un alto funcionario de la corona me encargó investigar. Extraoficialmente, por supuesto. Ah. Solo que esto es muy confidencial, don Justo. Ni se preocupe, que de mi boca no va a salir ni una sola palabra. pasión. PASIÓN Actual, Dr. Laura iba a salir de la de la tumba de la costana de la vivía de la enngres PASIÓN Gracias por ver el video